Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Se escucha bien? Sí, fuerte y claro. ¿Cuál es su nombre? Loreto. ¡Loreto! ¿Y qué edad tiene Loreto? 3.5 Ya... Te apuesto que nadie te dice Loreto y todos te dicen Lori. Sí, claro, porque Loreto y Lorena. Ah, ¿de veras vos? ¿Loreto y la Lore? ¿La Lore qué? ¿Lorena? No, Loreto. Claro, hay que especificar mejor. Ya, ¿y? Ya, y mira, te cuento que llevo casi cinco años y medio de relación en cual tenemos un hijo de tres años y medio. En realidad es muy larga la historia, pero me preocupa un punto que es específico, que empezó hace muy poco. ¿Ya? Ya, mira, lo que pasa es que, bueno, mi pareja... La cosa es que tenía un matrimonio con guagua, con... ¿Cuántos años que es de pareja que tiene usted? Cinco años. ¿Ya? ¿Y? Y resulta que, bueno, en esta relación han pasado demasiadas cosas, muchas mentiras, mi pareja era alcohólico porque ahora ya está en tratamiento, entonces, no sé, se desaparecían los fines de semana, yo quedaba aquí en la casa con la guagua, obviamente yo atacaba llorando, muchas peleas, muchas discusiones... Espérate, cuando tú decís que se perdía el fin de semana, el tonto llegaba el lunes, ¿eh? Claro, claro, no sé, por ejemplo, no sé, pues empezaba el día miércoles con el tema de tomar, el día viernes ya buscaba como excusa, pretexto para empezar a discutir y mandarse a cambiar a medio de la noche y que supuestamente se iba al campo a la casa de la mamá, ¿po? Las pelotas, sí, a lanzarse, lanzaba. Claro, ¿po? Claro, mientras que yo quedaba acá con la guagua, toda deprimida porque no sabía dónde estaba, y después llegaba el día lunes así como si nada, ¿po? Y la tonta le perdonaba a todo. Espérate, es que eso te iba a decir, ¿te la hicieron una vez, dos veces? ¿Cuántas veces te la hicieron? Cinco años. ¿Cinco años? Claro. Ah, bueno, pero perdóneme, pero ahí, allá, ahí ya te... Claro, pues, si no sé, si tú le aguantá y el tonto pa' qué va a parar, ¿po? Sí, pues, sí, porque siempre era como, ay, no, hay que estar en la casa de mi mamá, en la casa de un tío, y estaba tomando allá, y estaba tomando acá. Mira, le encontré en el teléfono, no sé, mensajes con otra tipa, siempre hubieron dos tipas metidas en la relación, que él se creaba Facebook falso, me llamaba mucho la atención que cambiaba mucho de número, cuentas... No, si eso ya da lo mismo, si un loco se pierde los viernes, llega los lunes, y tú recién con una guaguita, ¿de qué me estáis hablando de pareja? ¿De qué tipo de pareja me estáis hablando? No sé, pues, no sé en realidad. Es que eso es lo que te digo, si estar en pareja es pa' estar juntos, si nace una guagua es pa' estar juntos, pero si el loco se chupaba desde el miércoles, el viernes ya se iba y volvía el lunes, lo tenía ahí dos días medio sobrio en la casa. Claro. Con cuea, digamos. Sí, con cuea. Con cuea, ¿cachai? Y, bueno, resulta que ahora ya hace cuatro meses, bueno, nosotros tuvimos una discusión demasiado grande en diciembre, estuvimos separados máximo como tres semanas, y yo ya no quería nada. Definitivamente ya se había acabado las oportunidades, ya quería un cambio en mi vida, quería un bienestar para mí, para mi hijo, estar los dos tranquilos. Y no quería acceder con nada, pero de nuevo la tonta cayó. Y ahí ya pasó un mes, que en ese mes seguía lo mismo, volvía a tomar, se mandaba a cambiar, y hasta que un día él reconoció de que sí, ya estaba pisando a fondo, de que ya era un alcohólico y que necesitaba ayuda. ¿Me escuchas? Ayuda de... No, sí, te estoy escuchando, por supuesto, pero ¿ayuda de quién? Necesitaba... Es que claro, necesita ayuda, ok, pero ¿ayuda de quién? Ayuda como mía, para poder él dejar de tomar. No, no, es que ahí está en un error... Garrafal, mi tío, porque vos no... El problema no era tuyo, buhé. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? ¿Qué? Perdona. ¿Qué? 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 Quiero que me ayudís para dejar de tomar, güey. Qué excelente. Qué chiche. Chiche, ya, el sitio voy a cerrar la oca, te voy a ponerte un escoche en la oca, güey. ¿Cómo? Mira, yo lo llevé a un médico tratante. Está con tratamiento, lleva ya... Vamos para el cuarto mes que no ha bebido nada. ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué decides estar con él? Hoy. Hoy. Porque uno siempre tiene la esperanza de que el hombre va a cambiar. No, ya, ya. De que quizás... Pero espérate, 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 espérate. Es que eso es muy interesante porque tú me digas ahí ¿Por qué estoy con él hoy? Porque quiero que sea como no es. ¿Cómo? Sí, porque me estáis diciendo porque quiero que cambie. Claro. O sea... Y cambie el tema del alcohol. No, bueno. De llevar una relación sana. ¿Y alguna vez la has llevado? Es que los años anteriores han sido siempre con alcohol. Por eso te estoy preguntando. ¿Por qué estás con él hoy? No mañana ni hace dos meses. Hoy día. Hoy día miércoles. ¿Por qué estás con él? ¿Por qué estoy con él? Porque aparte que tenemos un hijo y aparte porque hay sentimientos todavía. Cué, 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 cué. Lo del hijo no vale. Lo del hijo no vale. Cué, cué, cué. Lo del hijo no vale. Bueno, por los sentimientos. ¿Qué es eso? Porque a pesar de todas las cosas que pasaron lo sigo amando, sigo enamorada, sigo empotada, no sé cómo lo quieras llamar, pero... como el que me cuesta soltarlo. Es que eso es, po. Le creí, le creí. Quiero creerle. No, 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 pero... Pero mi interior me dice que no. Sí. Sí, po. Claro, ahora se vio medio acorralado No, son pastillas para el tratamiento del alcohol. Ya, ¿y qué pasa con las pastillas? Que tiene difusión eréctil. Según él. Ah, espérate, perdón. Perdón, le dieron unas pastillas para dejar de tomar y ¿qué le quita la sec la pastilla? ¿Qué pasa con la pastilla? Con la pastilla lo mantiene tranquilo y claro, pues le quitan el tema de las ganas de tomar, pues. Aparte de eso, está con un antidepresivo para mantenerlo estabilizado y controlar el tema de la ansiedad, ¿cachai? O sea, está con dos pastillas y con esas dos pastillas en la mezcla no le funciona el que te conté. Exacto. ¿Pastilla azul entonces, bu? Es que tampoco, no sé, igual hemos intentado con la pastilla azul, pero del cien por ciento funciona como el cincuenta, ¿me cachai? Oye, el vacunazo que tenís de marido, güey. Oye, ni con tres pastillas está funcionando el tonto, güey. Entonces, yo no sé si es tan así si es el tema de las pastillas porque yo creo que, no sé, yo creo que si el hombre se ve alguna pornografía o algo funciona normal, ¿cachai? O sea, ya ni le gustáis, digamos. Puede ser, no sé, porque... No, pero eso es lo que estáis diciendo, po. Si el loco ve porno y le funciona y contigo no... Y si tiene que tomar pastilla azul. Es que yo no entiendo, yo no entiendo por qué tú estás en pareja. Porque hasta donde yo sé que él quiera dejar de chupar es un asunto que es de él. Tú no puedes andar ni escondiéndole los copetes ni amarrándolo a la pata a la cama. ¿Me entendí? Sí, claro. Sí, pues si es él el que tiene que entender lo que va a perder. ¿Hasta cuándo va a perder? ¿Qué más tiene que perder? ¿Qué más tiene que mentir? ¿Me entendí? Y ya, ok. ¿Y si más encima no le ponéis bueno el tonto y tenéis que estar rogándole? No me digáis que está ahí empotado porque el empotamiento es todo lo contrario, po. Entonces, ¿qué sería? Costumbre. ¿Tenís miedo? ¿Tenís miedo? ¿Tenís miedo? Eso es. Miedo a perder, miedo al fracaso, miedo a estar sola, miedo que no... Miedo, po. Puros miedos, po. Pero él, 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 como pareja tuya, como familia, como todo eso, pocazo, po. Por lo que nos estáis contando, poca... escaso aporte del caballero, po. Escaso el aporte, po. Puede ser, no sé. Quizás sí, sí. A lo mejor sea eso de... de que uno después se acostumbra, ¿no? ¿Qué edad tenís? En realidad... ¿Qué edad tenís? 35. ¿Y ya te sentís que estás acostumbrada y que no podés salir y que... ¿Esto va a ser tu vida? ¿Esta va a ser tu vida? ¿Esto querís que sea tu vida? ¿El día de hoy? En realidad, no. Es que eso es lo que tenís que ver, si el día de hoy... Por eso yo no te estoy preguntando de hace seis meses ni hace cinco años. Hoy día, hoy día de hoy, ¿eso querís que sea tu vida? No. No quiero mi vida así. Ya, po. Arréglala. No quiero una vida así, de... del tema del alcohol, de mentiras, de... de estar rotando, rogando, porque igual muchas veces fui recasada. Me imagino. Es que no sé. Te tienen que ver menospreciado de una manera total, po. Así que, pregúntate hoy día, mírate al espejo y di, ¿por qué estás aquí hoy? Sí, po. Tenís 35 años y ya te está echando a morir. Ah, no sé. ¿Será que sea así? Oye, tenís 35 años, la vida es... No sé, cree que porque tiene hijos y 35 años, la vida queda hasta ahí. ¿Cómo hasta ahí? Muy... ¿Cómo hasta ahí? ¿Hasta dónde? Hasta... O sea, que después ya no vas a encontrar como una relación así como seria. Pero es que no busques una relación. ¿Por qué tienes que buscar una relación? Búscate ser feliz. Búscate estar contenta contigo. Busca realizarte. ¿Por qué tienes que ser con un caremono al lado? Oye, pero ¿quién quiere un carnet que sacarte el root compartido? En la medida que tú estés contenta, que estés feliz, que te realicí, que te ríais, ahí quizás vaya a querer un mono, vaya a querer dos, vaya a querer una mina, vaya a querer dos minas. No tengo idea, pero... Ay, es que nadie me va a querer. ¿Por qué nadie te va a querer? ¿De qué? Y si no te quieren, pasa, comadre. Es tu felicidad lo que tienes que buscar. Sí. Tení recién treinta y cinco. ¡Recién! Como para decir, ya tengo treinta y cinco. Tení recién treinta y cinco y por lo que vamos, tu vida, tu vida puede ser bastante mejor. ¿Y de quién depende? De mí, pues. Ya. Te vamos a ponerte un tema, entonces. Esto es ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él?